Durante los meses de vacaciones de verano se incrementa el número de animales abandonados. Solo en 2015, 137.000 animales se quedaron sin hogar. Sobre todo son por causas económicas, ahora mismo y en estos años que se ha venido agravando. También por problemas de comportamiento, porque el animal tiene un comportamiento indeseable. Cada tres minutos se abandona un animal de compañía en España. En España hay 20 millones de mascotas y su cuidado está en expansión. En hoteles como este en la provincia de Toledo, los dueños traen cada vez más a sus perros durante su estancia en las vacaciones. Hoteles caninos que ofrecen cuidados personalizados para los perros, así como multitud de actividades. Sacamos tres veces al día, tenemos como ya habéis visto, tanto alojamientos con terraza y sin ellas. Depende de cada perro y depende de lo que necesite, utilizamos una u otra. Hay perrillos que tienen algún problema en casa, como ansiedad por separación, algún problemilla que también le tocamos un poquito en residencia. Y bueno, nos adaptamos un poquito a que pasen unas vacaciones. Correr, jugar con otros perros, pero también actividades más especializadas como esta, la piscina canina. Sacamos aquí a los perros a que se refresquen un poquito, a jugar con ellos. Y algunos que tienen problemas de artrosis o problemas en las patas, pues les ayudamos a endurecerlas. Y también los enseñamos a nadar. Hay perros que, aunque no lo parezca, pero no saben nadar.